SEMILLAS DE LIBERTAD Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Semillas de Libertad. Este es un espacio colaborativo donde corazonamos juntas, juntos, nuevas formas de habitar este planeta, de relacionarnos, de aprender. Y hoy estamos súper contentos, contentas, porque creemos que el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con algunas de las raíces profundas que necesitan cambiar en este mundo. Para que podamos habitar este planeta de una manera muy diferente. Dentro del aprendizaje autodirigido existe algo que conocemos como la creación intencional de cultura. Y eso para quienes no están familiarizados o familiarizadas con este concepto, es que dentro de las comunidades de aprendizaje buscamos muy enfáticamente tener acuerdos y tener valores compartidos que sean intencionales. Y que no sean solamente como a la deriva y que sucedan, sino que realmente hay ciertas cosas que queremos cultivar como comunidad. Como expresión colectiva de una manera de cómo queremos habitar el mundo. Entonces es como en una escala pequeña, cómo podría funcionar una sociedad a mayor escala. Quisiéramos sugerir nosotros hoy, nosotras hoy, que este tema de la rivalidad es algo que es necesario que revisemos, que profundicemos. Que de alguna forma también vayamos como desmantelando y buscando otras alternativas de convivencia. Creo que todas y todos hemos sido lastimados por este sistema de competencia, de comparación, de lucha, en el que un poco como la narrativa o la historia que nos contaron, en mi caso personal, mis papás, digo como posiblemente con mucho amor, pero tal vez igual como con ignorancia de tal vez el potencial profundo que tenían sus palabras, era de que no importa lo que haga, pero tengo que ser el mejor. Entonces parece como un buen consejo de un papá, ¿verdad? Sin embargo, en el fondo era como lo que estaba quedando dentro de mi alma, de mi corazón, era que yo tenía que siempre compararme con otras personas y tenía que siempre, no importa cualquier cosa que sea lo que esté haciendo, superar al que está frente a mí. Entonces, incluso con mis amigos, con mis amigas, siempre tenía que ser como ese mejor. Entonces parecía un súper buen consejo como de un papá, pero al final tiene como estas aristas, estas expresiones que en la actualidad mantienen el mundo como estamos. Un mundo donde vemos mucha división, donde vemos mucha rivalidad, mucha competencia, donde pareciera que solamente hay espacio para los mejores, digamos. Y desde el lado de mi mamá, el discurso era como que tal vez en el fondo era como que eran muy importantes las relaciones. Pero la manera como lo transmitía era como que, por ejemplo, una frase como la primera impresión es lo más importante, o no hay segunda oportunidad para la primera impresión. Entonces era como mucho de agradar a la gente, como de buscar como la validación externa de las personas. Entonces, si ustedes mezclan esas dos cosas, que no digo que solo sea en mi vida, sino yo he visto como, eso es como ampliamente difundido ese par de conceptos como de agradar a la gente, de buscar aprobación, y también esto como de tratar de ser el mejor, la mejor manera de decirlo, pero tal vez la peor forma es como de siempre estar luchando con quienes te rodean. No sé cómo les ha ido a ustedes en eso, pero esa es mi historia, y he necesitado mucho camino, mucho tiempo, muchos procesos como para ir desmantelando esas nociones, como que es la única manera de vivir, o es la única forma en cómo podemos salir adelante. Y específicamente, entonces, cuando hablamos de creación intencional de cultura, para mí tiene que ver con, al menos, estas dos cosas, como respetar el camino de cada persona individual, y también no nutrir estas nociones de que tienes que ganar, que superar al otro, y entonces nos viene a nutrir otras historias, como unas historias de complementariedad, unas historias de trabajo colectivo, de inteligencia colectiva, y así. Entonces, creo que los centros donde nosotros compartimos con otras personas, donde los niños comparten con otros niños, donde los jóvenes comparten con otros jóvenes, pueden moldear muy profundamente también esta manera de cómo nos acercamos a la vida, cómo entendemos, cómo nos relacionamos con otras, con otros. ¿Cómo les ha ido a ustedes en eso? Sus historias de discurso de papá, mamá, son parecidas o diferentes, y obviamente no son solamente nuestros padres quienes dicen esas cosas, sino es mucho de la cultura, mucho de los medios de comunicación, mucho del ambiente escolarizado donde estamos, está permeado de esta lógica. No sé, esa es como mi pequeña introducción de historias, no sé, quisiera escuchar las suyas. Gracias por compartir tu historia. La mía es parecida, la verdad. Creo que yo, me enseñaron de alguna forma, quizás no explícitamente, pero de alguna forma cuando era pequeña, por muchos años, desde probablemente los 18 o más, yo creía que la competencia era como que nacimos con la competencia como algo natural dentro de nosotros. Y que la educación y el aprendizaje y la crianza era como una forma de, pues, de guiar esa competencia hacia algo quizás un poco mejor. Entonces, era como, la idea era que los chicos que se peleaban o algo así, cuando son pequeños, que eso es como una, yo creía que era algo completamente natural, y solo se podía crecer a ser como un adulto maduro y tratar a la gente bien a través de la disciplina, a través de padres y personas que te dijeran como, eso no se hace. Pero sí, pero una persona sin esa disciplina crecería a ser como un monstruo, básicamente. Era lo que yo pensaba. O lo que yo creía. Y creo que es, sí, es como, fue parte también de la, ¿cómo se dice? Como el worldview, como la perspectiva de, es casi que espiritual en el contexto en que crecí, que fue una, que fue un mundo con raíces cristianas, y creíamos como, pues, en un dios que era, que es todopoderoso y era como un figura de padre, y que si tú hacías las cosas bien, entonces, pues, como que, que tenías como que seguir sus, las enseñanzas y seguir ese camino para no caer en ese, en esa trampa de nuestra naturaleza, que en sí es, no es buena. Eso es como lo que me enseñaron. Y, pues, sí, por mucho tiempo yo creía en eso. Y, no sé, después de ya como salir de la casa y viajar, y conocer a diferentes personas de diferentes culturas, diferentes creencias, me fui dando cuenta que, pues, no es así. Que si, si, si teníamos esta competencia que yo siento dentro de mí, me di cuenta que no era, no era por naturaleza que tenía esa competencia, no era mía, era, era algo que yo absorbí a través de mi entorno, mi cultura, mi familia, la escuela, todo eso. Entonces, fue como un cambio que pasó en mi mente, que ya cambió todo, como veo el mundo. Y, sí, entonces yo creo que eso, eso es como lo que, cuando hablas sobre la cultura, la creación de cultura, y de eso de contar nuevas historias, yo siento que es una necesidad muy grande en el mundo, en este momento, porque esa historia de que los seres humanos no somos por naturaleza, en necesidad de salvación, o de, no sé, que por naturaleza realmente somos buenos, no sé, hay una mejor palabra, o una mejor forma de explicarlo, pero, yo creo que eso cambia todo, ¿no? Porque nos, nos ayuda a tener compasión para, para el uno al otro. si creemos que las personas nacen mal, malos, entonces, podemos ya ver a la gente como enemigos, o como, como, como malos, así, por puro, puro maldad, o sea, puede existir, pero si creemos que la gente, nace, bueno, si luego por su cultura, su entorno, sus experiencias, si esas son las cosas que, que, como se dice, que causa como diferentes, ¿cómo se dice? behaviors. Comportamientos. Comportamientos como difíciles para otras personas, entonces, cuando, cuando nos encontramos con personas con ese tipo de comportamiento, pues, podemos llegar con curiosidad, y no con, con, ok, esta es una persona mala, esta es una persona buena, en vez de eso podemos decir, oye, ¿por qué esta persona tiene estos comportamientos? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo entender su historia? ¿Cómo podemos resolver esto? En vez de, pues, de, sí, de, de, de entrar en guerra o en conflicto. Y, sí, eso es como, un pequeño, reflexión en, Gracias por compartirlo, Sierra. Yo, estuve intentando de hacerme noticias mientras, bueno, notas, mientras hablaban, porque, intenté buscar una experiencia parecida, y me di cuenta que, que no encontré una que es así igual, pero obviamente se muestra de maneras diferentes, ¿no? En, en la vida de cada uno, y me di cuenta que, en mi vida se mostró más, con el problema de encajar, que, no de ser mejor el otro, pero sí que, bueno, lo que has mencionado un poco, Marco también, de la aprobación, que, en vez de mirar, qué tengo dentro de mí, y qué valores tengo, mirar más, qué valoran otros en mí. Y, entonces, eso es lo que tengo que tener más. Y, si veo que no valoran algo de mí, entonces, eso, está mal. y para mí, en la escuela, fue, no fue muy fácil encajar, sentí muchas veces que, me vestía de manera diferente, me gustaban, cosas, diferentes, y, y, los grupos, me mostraban que, que eso no encaja, ¿no? Eso no es la cultura. Nos vestimos así, nos hablamos así, eso se aprecia, eso no. Dibujar cómics, y estar en un mundo fantástico, no es cool, no se hace eso, ¿no? Y, entonces, ya no puedes, ya no te invitamos a nuestras fiestas de cumpleo, ya no, ya no sos parte del, del club. Y, por la cultura, no creo que específicamente mi familia, porque, no sé, lo de, estar en mundos fantásticos, lo tengo un poco de mi padre, y, mi madre también es bastante a su, a su manera, pero sigue, de todo mi alrededor, de personas de mi edad, aprendí que, bueno, eso, entonces, de no encajar es un error, que tienes que, o te quedas sin personas, o tienes que adaptarte, ¿no? Y, a la cultura, ¿cómo se dice la cultura? Dominante. Dominante, gracias. y, y creo que de ahí aprendí mucho eso, de que, una calidad, está como, linear, de peor a mejor, en vez de que, hay un montón de, como que es un círculo, ¿no? Que se puede, extender en mil, maneras diferentes, no, no hay un círculo, hay solo mejor o peor, y creo que yo me, me obsesioné más que nada, en la, después, por este aprendizaje, en el, la, la capacidad de encajar, o de estar, apreciado, por personas, ¿no? y, o lo hacías mejor, o peor, y, me fascinó un montón, cuando aprendí, que hay lugares donde, desde pequeño, los, los niños y las niñas, aprenden, un poco más, buscar en, en sí mismo, el, ¿qué, qué tengo yo, para aportar a eso? Bueno, de momento, esto es la cultura dominante, que también hay, creo, en, en centros de aprendizaje, libres, hay, siempre una cultura, dominante, ¿no? Quizás en este caso, es que hacemos, una, una reunión de la mañana, pero, aún así, es la cultura dominante, pero que, pero que yo mismo, con lo que a mí me surge, o que, los pensamientos que tengo, las experiencias que tengo, yo puedo, tener un valor, en, en cuestionar, y que se aprecia eso, de cuestionar, la cultura dominante, en vez de, castigar, estas cuestiones. Guau, Pia y Sierra, gracias por, uff, por su, no sé, sus historias. no pensé que íbamos a ir, como tan profundo, pero, ya que estamos tan profundo, lo que dice Sierra, es súper, quiero contarles un poquito, de mi trasfondo también, me interesó mucho, como, desde que tenía 17 años, acompañar procesos, de desarrollo, de las demás personas. En ese contexto, yo también, al igual que Sierra, estaba como, en un paradigma, cristiano, entonces, las herramientas que tenía, como para profundizar en eso, era estudiar, digamos, como, acompañamiento a adolescentes, y, como procesos, de disipulado, y, entonces, me metí muchísimo, en ese mundo, tanto que, terminé estudiando después, sociología de la religión, y también, teniendo como, oficialmente, como, una maestría en teología, fue muy complejo, porque, mientras más, me metí en ese mundo, me daba cuenta, que había, ciertas, historias, ciertas perspectivas, justamente, como decía Sierra, de Dios, de lo divino, de la naturaleza humana, que, en lugar de, acompañar el florecimiento, de las, de los adolescentes, de las, los jóvenes, de la gente, en general, más bien, los mantenían, dentro, como de un espectro, justamente, del temor, del miedo al castigo, o sea, es como, el premio, si es que haces tal cosa, y el castigo, si es que no cumples tal cosa, cuando, nos metemos, no solamente, específicamente, en el tema, como de, religioso, sino en muchas nociones, de espiritualidad, es, como, creo yo, justamente, desde esta, desde la sociología, de la religión, que hay que tener mucho cuidado, con, lo incuestionable, y, esa es como, algunas de las características, que tienen, como el, no sé, como, cierto tipo de historias, y cuando metes, como, a Dios, dentro de la ecuación, o la espiritualidad, dentro de la ecuación, es como que, es que eso es así, y eso no, o sea, eso no puede cambiar, puedes, puedes moldear la cultura, de ciertas cosas, pero, esto no, esto es intocable, este, este conocimiento, este libro, es intocable, esta persona, lo que dice esta persona, es, intocable, o sea, no puedes, si es que esta persona, lo dijo, es así, entonces, es muy complejo, principalmente, también, por, que toca, o sea, llega tan profundamente, como que moldea, la historia, de quienes somos, como seres humanos, y de, y de nuestra naturaleza, como personas, como individuos, como, entonces, imagínate, si, si el, uno de los puntos de partida, es que tú, tienes que desconfiar, de ti misma, de ti mismo, porque tu corazón, es engañoso, porque tu naturaleza, es mala, o puede tener, potencialmente, como, cosas muy malas, dentro de ti, es otra historia, completamente diferente, de, conectarte contigo misma, contigo mismo, confiar, en que, eres parte, de, el tejido de la vida, que se manifiesta, y se expresa, que, no hay división, en todo este tipo, como de luchas, de, no sé, de conceptos, como religiosos, muchas veces se cae, es que bueno, es que nosotros pensamos eso, y ustedes piensan eso, y nosotros, que somos los que sí pensamos correctamente, tenemos, que de alguna forma, conquistar, a ustedes, o enamorar, o, persuadir, a ustedes, que no piensan, como tiene que ser correcto, y que están, con la luz apagada, nosotros sí tenemos, la luz encendida, y entonces, es como toda una narrativa, de, de rivalidad, al final de cuentas, que es como, y de lucha, como, y, es peor, porque se vuelve como una lucha, muchas veces ideológica, como que sale mucho desde el, desde la razón, desde la cabeza, ha sido, uff, no se imaginan, lo, difícil, pero también liberador, de poder, transicionar, desde todo, como un bagaje teológico, súper rígido, súper, como delimitado, súper, como con todas las herramientas, necesarias, para debatir, y convencer, que el otro, es el que está equivocado, simplemente aprender a escuchar, aprender, como enriquecer, sé de, de ir, tal vez, a las vivencias de la gente, e ir profundamente, que, que es, que es lo que ha vivido, que es lo que ha experimentado, dejar como de lado todo esto, como de, ah, yo ya tengo todas las respuestas, y también como, no, abrazar, en ciertas cosas, la incertidumbre, no tener, eh, todo escrito, y era muy complejo, porque, en mi caso particular, yo era la persona, dentro de esa comunidad, que se suponía, que tiene que tener, todas las respuestas, entonces, estaba preparado, como para, responder, a todas las dudas, que pueden surgir, entonces, dejar ese, ese traje, eh, no sé, desvestirme de eso, eh, aprender a caminar, en, en otro mundo, ha sido, bien difícil, y al mismo tiempo, súper liberador, porque, me ha vinculado, con la belleza, de la vida, con la belleza, del ser humano, con, lo profundamente, que estamos, tejidas, como personas, eh, entonces, es como otro mundo, otro mundo, en el que, muchas de esas, de esas ecuaciones, de esas como, no sé, como tenías ahí, como una cajita de, te pregunta alguien, toma la respuesta, y eso dice, y tenía yo también, como hasta una, cita bíblica, donde decir, donde respaldar, lo que te estoy diciendo, y, de eso, transicionar, más bien, a, valorar, el, los diferentes, procesos de aprendizaje, de quienes me rodean, de, vernos, como, un colectivo, como una expresión, de la naturaleza, también, que esa es otra cosa, que, podemos después, profundizar un poco, pero, en, en esta otra narrativa, nosotros, como seres humanos, no estamos, tan vinculados, con la naturaleza, de hecho, nosotros, tenemos que ser administradores, de la naturaleza, o sea, tenemos como ese derecho, y, eso, ha cultivado también, o sea, expresado, en la forma, en como, estamos tratando ahora, el planeta, porque, sentimos que tenemos ese derecho, de como nosotros, no somos naturaleza, sino que la naturaleza, nos pertenece, y tenemos que administrarla, entonces, podemos tomar, los recursos que queramos, bueno, en realidad, ni siquiera estamos, administrándola bien, pero, digamos que esa narrativa, por lo menos, te da esa posibilidad, de, como que tú eres, tú eres superior de la naturaleza, estás en otro nivel, y en realidad, nuevamente, creo que eso genera igual, muchísima rivalidad, entre la naturaleza, y nosotros, o sea, como, una noción de separación, como de que tenemos, el derecho de hacer cosas así, y, nuevamente, como al cultivar nuevas historias, nuevas, culturas, es muy lindo ver, es muy lindo ver, como, desde, culturas ancestrales, por ejemplo, tienen, otras historias, otros cuentos, otra forma de acercarse a la vida, y, y han logrado sostener, la vida, durante, cientos de años, porque tenían, otra, otra, otra forma, de acercarse a eso, de, de ver la vida, eh, bueno, ahí, les, nada más, les dejo como ahí, esa, esa experiencia también, como ese camino, de, lo difícil de, ir cambiando, tu cosmovisión, e ir, no sé, como, integrando otra cultura, para mí, ha sido súper sanador, también, mis hijos, mi hijo y mi hija, eh, porque, ha sido como, una forma tangible, en como, tener una nueva oportunidad, para, contar otra historia, eh, y, y obviamente, ellos están constantemente, rodeados, de, oportunidades, para que la cultura dominante, de la competencia, de, la rivalidad, de, la separación, como que, nutra su, su, su corazón, pero entonces, es como que, en lugar como de aislarlos, es como más bien, estar atentos, a seguir contando otras historias, que, promueven otro mundo, diferente, otras nociones, eh, otra, otra manera, de acercarse, a la existencia, entonces, eso yo quería contarles. Gracias, Marco. Sí, pues, sí, nos fuimos un poco profundo, ¿no? De frente. sí, sí, pues, yo quería, sí, volver también, un poco a, a lo que yo experimenté, en mi juventud, que fue, sí, como que, también tuve esta experiencia, de que, pues, 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 vivía en este, en este cosmovisión, que estaba, que, que era un, un, un mundo espiritual, religioso, que, se supone, que, pues, íbamos a la iglesia, cada semana, y, tenía comunidad, y, todo, todo era, pues, bastante bonito, y, la gente se trataba bien, y, y, y hablamos mucho sobre Dios, y sobre, pues, cómo ser personas buenas, y, fue interesante, porque, desde, desde muy pequeña, como, yo, como, que, que siempre, como esperaba, como una experiencia, como se hablaba mucho, sobre la espiritualidad, y, y, tener una, como un, una relación, directa, con, con Dios, o con Jesús, o con algo, más, como especial, como que, siempre esperaba, como, sentirlo, ¿no? Y, la verdad es que, en la iglesia, pues, sí sentía eso, entre la comunidad, con las personas, con quien vivía, convivía, pero, no sé, no sentía algo, como, nunca, nunca logré, experimentar eso, en ese contexto, pero, pasaba también, mucho tiempo, yo vivía en el norte de Canadá, y, y vivíamos, fuera de la ciudad, entonces, yo, de, de pequeña, y, y, tenía mucho tiempo sola, y tenía mucho tiempo sola, en la naturaleza, explorando, las montañas, los bosques, los ríos, los lagos, pasaba mucho, mucho tiempo, solo, sola, en ambientes, pues, espectaculares, lindísimos, y, en esos momentos, pues, son muchísimos, que yo sentía, ese nivel, como, de conexión, con, lo que se sentía, en esos, en esos tiempos, la palabra que yo tenía, para eso, era Dios, era como, algo, más grande que mí, algo más profundo, algo que, que era parte, que sentía, como, que yo era parte, de todo, y no era, no era yo, un, un, un individuo, separada, de, de todo lo demás, y, y fueron como, esas experiencias, que, que, que sí, como, 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 eso es como, lo que quizás, esperaba, de, de las personas, en mi vida, en, en el contexto, en la cultura, en que yo crecía, pero no, no lo encontré, tanto ahí, sino como, en la naturaleza, y en, en saber, que yo era parte, como, la, la seguridad, la seguridad, que yo sentí, estando en la naturaleza, y sintiendo, que, pues, los árboles, los ríos, las montañas, como que, cuando yo sentía, quizás, con poca confianza, en la humanidad, yo sentía, toda la confianza, de que, el mundo natural, estaba ahí, para mí, o con, sino para mí, sino como, conmigo, o sea, entonces, sí, esa experiencia, como que, esas experiencias, fueron las cosas, que me, me dieron, como, cierto, relajamiento, o, cierta, como, tranquilidad, como, como ser humano, en esta vida, sabiendo, que eso, siempre está ahí, y eso, nadie me lo puede, quitar, y es como, algo que quiero compartir, con más personas, entonces, sí, quería nada más, compartir eso, y, y lo otro, era, sí, algo que ver, con lo que tú, estabas, compartiendo, Marco, sobre, sobre ese, ese fenómeno, que pasa, cuando uno piensa, que, que, que su tribu, su grupo, su, familia, tiene la, la verdad, tiene como, entiende, las cosas, o, o es más educada, o, o es parte de la religión, correcta, que, que de cierta forma, sí, como, yo, en mi familia, pues, yo, yo tenía, esa idea, o, ese sentimiento, que éramos, mejores que otros, ¿no? O sea, suena horrible, pero, era así, o sea, éramos, pues, es como, oh, esos pobres, que no, todavía, no, no ven la verdad, no, no saben, cómo, cómo es, ¿no? Y tenemos que, que, como nuestra misión, de vida, es como, conectar con ellos, y, y entrar en relación con ellos, para convencerles, o, para cambiar sus mentes, o, para, para, para que experimenten esta vida, increíble que tenemos nosotros, ¿no? Porque, y sí, y no era, y suena horrible, ya que lo, que lo digo, pero, sí, venía como de un lugar de, de amor, de, de querer, como, como, eh, pero es ese mismo fenómeno, que, que ahora veo, que, pues pasa, tiene, se manifiesta en muchas diferentes formas, y, y, y se puede muy rápidamente ir a, a una, puede convertirse en algo, ah, muy oscuro, eh, y, y una de las, de, de los ejemplos de eso, es la colonización, por, por dar un ejemplo muy obvio, pero también, eh, yo creo que, la educación, el sistema educativo, eh, ha sido, ha, ha sido una herramienta de, de ese mismo fenómeno, en, en como, esta idea de que, y es, y esa parte como que, quizás no es tan obvio, porque es tan parte de nuestra cultura ahora, que la, que la educación hasta como que, que es de las, las últimas como religiones, que casi todo el mundo, todavía cree en esa religión, en que, que si tú pasas por ese sistema, si tú eres una persona educada, eh, si tienes, eh, no sé, los, eh, los papeles correctos, si pasas por las instituciones correctas, pues, realmente termina siendo, un, parte de un grupo superior, a los demás, y, y, y sí, solo quería compartir, eso que siento, pues, que es una parte de nuestra cultura ahorita, muy, que, muy, muy viva, muy, muy presente, y creo que, que justo ahora, la gente se está dando cuenta, más y más, de que, pues, que no es así, que, que todo este tiempo, pues, lo que pensamos que era, algo quizás un poco más objetivo, que la educación es algo bueno para todos, y que no es como la religión, que es como abstracto, y como inventado, y que hasta eso, es una historia, y es una forma, una herramienta opresiva, que es hora de contar nuevas historias, y buscar diferentes formas de aprender. Mientras hablaba Sierra, y gracias por compartirlo, yo no conecto para nada, con la experiencia de la religión, vengo de una familia, que no está, religiosa, para nada, y me fascina que, bueno, de como habéis hablado, los dos, suena como que eso debería, haber sido una, una cosa positiva, de alguna manera, ¿no? De haber crecido sin, quizás, bueno, cosas positivas y negativas, quizás, pero, yo, a la edad, como con 14 años, yo busqué la religión, que no me daba mi familia, porque busqué comunidad, no tenía, bueno, había, ya conté lo de la escuela, ¿no? Entonces, yo estaba, necesitando tanto, el sentimiento de que, me acepten, me, me den un espacio, donde, todos creemos en algo, juntos, y, no, y entonces, yo, fui bautizada, y, con 14 años, y, y justo, recién vi, una historia, sobre, una comunidad, no sé el nombre oficial, pero, comunidades, judías, muy, ¿cómo se llama? Cuando, creen, ¿cómo es la palabra? ortodoxa, que, de una comunidad ortodoxa, en, en Nueva York, que viven, bueno, como, casi como, en otro siglo, ¿no? Y, y de escenas, de, de los rituales, y de las bodas, y, y, historias de personas, que querían, no vivir más, en esta comunidad, pero que habían nacido, en esta, esta comunidad, y entonces, en mí surgió, otra vez, esta duda de, veo, veo las personas, bailando juntos, teniendo, canciones, que todos conocen, que ya la abuela, siempre cantó, esta canción, y, y todos celebrando juntos, esta comunidad, que me hace, como, sentir como, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero, también quiero estar, en una comunidad, donde ya todos, sabemos las canciones, todos conocemos, las historias, todos sabemos, cómo funciona esto, porque, siempre se hizo así, y ahí está el problema, ¿no? Que siempre se hizo así, porque, no se puede cambiar, y, y me surgió esta duda, de, si son opuestos, era un pensamiento, negativo, en ese momento, quizás, pero si la libertad, y la comunidad, son opuestos, y solo puedes elegir, o el uno, o el otro, cuando tengas menos libertad, tienes más comunidad, cuando tengas menos, tienes más libertad, y, bueno, para mí, para mí, misma, cuando, empecé, de cuestionar más, lo que me estaban enseñando, me alejé, otra vez, un poco de, de la institución, religiosa, digamos, pero, tuve una, una abuela, que, que era religiosa, pero, bueno, era espiritual, pero era de todo, tenía, tenía, bueno, los angelitos, de protección, ¿no? Entonces, y usaba, como estaba rezando, de, de manera cristiana, pero también, se, se identifica como, identificaba como budista, también, me habló de, de, del Islam, y de cosas de esta religión, y entonces, ahí pensé como, wow, mira, es una persona que, para mí, está muy espiritual, pero, redefinó, un poco, para mí, la idea, de la, de la religión, ¿no? Porque, ninguna de las, religiones, que ella seguía, le hubieran permitido, seguir a los otros, porque es como, exclusivo, si eres, si eres parte de este club, no puedes pertenecer a este club, ¿no? Porque, bueno, ya estamos otra vez, en la, rivalidad. Me fascina, como hemos llegado a hablar, de la, de la religión, al final, que no era plan, de la conversación, ¿no? Sí, no era el plan, inicial, pero, quería contarles, me gustaría, como, justo, analizar, el, el sistema educativo, como un, como una especie, de religión, y quería contarles, que, justo, como desde la sociología, de la religión, existen, como, tres ideas, de, normalmente, cómo funciona, uno de estos tipos, grupos, religiosos, que tiene que ver con, personas sagradas, con objetos sagrados, y con lugares sagrados, personas sagradas, objetos sagrados, y lugares sagrados, entonces, si ustedes, imagínense, en cada uno de sus contextos, van a encontrar que había, como, esa persona, esa figura, de autoridad, que él es el iluminado, o ellos son los iluminados, el objeto sagrado, es como, no sé, en una copita, que esta copita, así, transforma, el agua, en vino, o, si tú te pones, este collarcito, entonces, tienes protección, muchas cosas así, y los lugares sagrados, muchas veces son, estos espacios, donde, tal vez, Pía, tú encontrabas, justo, esta, este espacio, donde, si sentías, como, una especie de, de comunidad, de, de abrigo, y, sí, como que, cada, cada, cada expresión, religiosa, normalmente, cumple con estos, tres conceptos, y si ponemos, si ubicamos a la educación, dentro de ese mismo, paraguas, o de esta misma forma, de analizar, creo que igual, cumple con esto, o sea, como que existen, lo intocable, que son los centros educativos, o sea, si quieres decir, que estás aprendiendo, verdaderamente, tienes que estar dentro, de un centro educativo, no puede ser, que digas, que, eres, muy capaz, para algo, y que no hayas, ido a una universidad, por ejemplo, entonces, como que, ese es el lugar sagrado, hay personas sagradas, que tienen que ser los profesores, o sea, hay, hay una estructura, que tú tienes que seguir, para decir, que sí, llegaste a tal conocimiento, y tienes, objetos sagrados, como tu título, o sea, te dan como tu, y de hecho, se hace como una ceremonia, donde te ponen como tu vestidito, y ta, 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 ahí, ahí, es como, estamos, dando la, la validación externa, de que tú eres, ese algo, ese alguien, que, por lo que estuviste luchando, entonces, hay muchísimos, realmente, tal vez, hoy no es el día, pero, mucho de el, la forma, en como se crearon las escuelas, fue, inicialmente, basado, en esta noción, de que los niños son malos, y que necesitan, un adulto, una persona, que sí conoce, cuál es el camino, que los, como que los ate, y los domestique, para que puedan ser, gente de bien, esa noción, que venía también, justamente, de una narrativa, cristiana, no sé, mal interpretada, pero, ahí, o sea, fue como, el argumento, de domesticación, para todas las niñas, y niños, sí, entonces, es, es, para mí, súper, uf, como profundo, ir como desmantelando, estas, nociones, que están, o sea, como que están implicadas, en muchas cosas, y principalmente, porque, normalmente, como que el tema religioso, o el tema de la espiritualidad, es algo que, se tiene miedo de hablar, porque, normalmente, es lo intocable, si tú quieres, cambiar la forma, en como, algo diferente, que tus papás te enseñaron, está bien, algo diferente, que aprendiste, en tal lugar, está bien, pero, si quieres cuestionar, conceptos, que, tienen relación, con Dios, es como que, eso no, eso es, algo muy, peligroso, digamos, eso es como que, lo que se ha venido, no sé, como, diciendo, y, o está en el inconsciente, de muchas personas, y, eso, también, imposibilita, de que esas nociones, como de rivalidad, sean desmanteladas, porque, existen como creencias, que tienen que ver con, eso, como narrativas de fe, de la gente, donde, se valida, más bien, o como que, de alguna forma, si te vas uniendo, como, como, diferentes historias, está, la noción, de que, sí, nosotros, como seres humanos, estamos separados de la tierra, nosotros, como seres humanos, necesitamos, de alguna forma, sí, conquistar a otros, con lo que nosotros sabemos, entonces, al final de cuentas, es un tema, muy importante, de profundizar, de trabajar, para así lograr, justamente, crear nuevas narrativas, y cuando, nos acercamos también, como a narrativas ancestrales, a historias, de gente, que, durante muchos siglos, han estado fuera, de esta civilización, moderna, occidental, no sé, como, en la que nosotros, vivimos, tienen un nivel, de profundidad, y de sabiduría, y de no separación, tan lindo, que, es justamente, como, da oportunidad, de, incluso, posiblemente, no creer, las cosas, las mismas cosas, pero acompañarnos, profundamente, porque, estamos vinculados, entonces, eso, hubiera sido, muy improbable, o casi imposible, si seguimos cultivando, esta narrativa, de separación, o esta narrativa, de rivalidad, no podríamos acercarnos, porque, casi siempre, vamos a estar tratando, de tener la razón, y de conquistar, o sea, de dominar, a la otra persona, Siento que, cubrimos mucho, en esta conversación, cómo se sienten, ustedes, con, con cerrar, Sí, sí, yo creo, Sí, yo, me, me olvidé, algo que quería decir, antes, que me parecía, muy interesante, en algo que habías dicho, si era, bueno, surgió varias veces, pero lo de, cómo no quedarnos, en la misma trampa, ¿no? de, ahora nosotros, que decimos, cómo se debería hacer, la educación, y lo sabemos mejor, que los que, todavía deciden, mandar a su hijo, a la escuela, cómo, cómo hacemos, cómo lo podemos hacer, de manera diferente, en no, querer dominar, no querer, cómo, ah, eso, habías dicho, si era, de cuando, miras a los otros, pensando, ay, pobre, que todavía no, no ha entendido, que eso no es la manera, y, ya estoy honesta, en lugar de amor, querer convencerles, que, que a una manera mejor, cómo, cómo se puede ser diferente, si alguien sabe responderlo. Tengo unas pistas ahí, también, es como, parte, de, of, o sea, es como mucho del, del camino que he tenido que, que recorrer, es justamente, el, desmantelarme, de este, de este personaje, que construí, de que es el que, el que tenía la razón, y que tenía que, tener las respuestas, me ha servido mucho, y, de hecho, me sirve mucho, específicamente, ahora, en cuarentena, la confianza, en que, todos estamos unidas, unidos, y que no, o sea, que hay procesos, de aprendizaje, de la gente, que van a ocurrir, no porque tú, les vas a decir, como que, como que eres tú, el que tienes, como que, ah, yo tengo ahora, como la responsabilidad, porque tuve la iluminación, entonces, tengo que, iluminar al resto, sino, más bien, como, así, como, habiendo estado yo, tan metido, dentro de un mundo, muy diferente, al que, ahora, eh, estoy abrazando, todo mundo, tiene oportunidades, de, de, ir encontrando, otras, otras formas, de, de entender la vida, eh, creo que sí, también depende mucho, de su, de su búsqueda, de si es que quiere hacerlo, o no, pero también, me he dado cuenta, que es muy cansado, y poco, o sea, como, muy infructuoso, tratar de convencer a alguien, que no quiere cambiar de nada, o sea, entonces, también es como, confiar incluso, como de que las personas, que, quienes pueden enseñarme, a mí también, y enriquecer mi vida, y a quienes podemos compartir el camino, con quienes podemos caminar juntas, juntos, van a llegar, en lugar de, de, y eso, como que van a seguir enriqueciendo, nos vamos a enriquecer mutuamente, y no como que, van a llegar para que yo les enseñe, y les muestre lo que sí es verdadero, sino, lo que es necesario para mí, eh, va a venir, y también lo que es necesario para las otras personas, va a venir, creo que, este tiempo, específicamente, como de, de colapso, en, en muchos sentidos, es como, oportunidades, hay gente que está, como abrazando esa oportunidad, como, aprovechando esto, como para replantearse cosas, y otros que no, y está bien, o sea, como, eh, no sé, como que, no podemos forzar a la gente, a que vaya a algún camino, porque nosotros creemos que es como lo que sirve, no sé. Sí, yo creo que es, es, también, un buen ejemplo de, del poder de, de la historia, porque, si enseñamos a través de, de nuestras propias historias, si contamos nuestras propias historias, pues, es algo como, no es una forma de enseñar, como, como se dice, violenta, es como, si tú me cuentas tu historia, yo quizás voy a entender, lo que tú entendiste, a través de tu historia, quizás voy a entender otra cosa, completamente diferente, y, entonces, y lo tomo, o no lo tomo, entonces, sí, yo creo que sí, esa es como, sí, la importancia, como de, de estar contando historias, porque, son muchas, que podemos compartir, que podemos, hay mucho que podemos aprender de, de, a través de las historias, de, de otros, y, y no sé, me parece como, una forma, una forma, de compartir, lo que nos importa, lo que, lo que nosotros sentimos, que es la verdad, o lo que nosotros sentimos, que podría ser un regalo, para otra persona, pero, sin la parte de, sí, de, de pensar que, o de, sí, como de, como se dice, de forzarlo, en otro. y bueno, yo siento que eso es semillas de libertad, o sea, semillas de libertad, son como, como historias, como, ingredientes, como, sí, como un espacio, para tomarnos un cafecito, juntas, juntos, y compartir, y compartir de esto, que, que, nutrirnos, que puede acompañar nuestro caminar, nuestros procesos de aprendizaje, y, sí, hoy, profundizamos en, en algo que, creo yo, no era el plan inicial, pero, eh, definitivamente, es una de las, de esas semillas, que puede traer libertad, de esas semillas, que, es necesario, como, poner sobre la mesa, conversar, y, eso, como, ir, ir, ir desenredando cosas que están, ahí, en el alma, en el corazón. Muchísimas gracias, Pia, Sierra, gracias por siempre compartir, como, abrir su corazón, sus historias, me siento muy, muy lleno, muy, sí, como, con mucha plenitud, gracias, de verdad. Gracias, es a ti. Gracias por este espacio. Nos volveremos a encontrar, entonces. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima. Este espacio llega a ustedes, gracias a la colaboración de, EDIT, Educación en Transformación, El Nido Casa Abierta, Incubadora de Aprendizaje Alterativo, y www.rebeccacoritz.com Encuéntranos en redes sociales, con el hashtag, Semillas de Libertad. Volveremos a encontrarnos, en el siguiente episodio. El Nido Casa Abierta, El Nino Casa Abierta, es un video más grande, en el próximo episodio, y fue el que nos vemos en la próxima. Gracias.